Desde hace dos años han incrementado las áreas cultivables y experimentan los beneficios que proporciona la vinculación del hombre al área mediante la creación de los colectivos laborales. Otras alternativas para producir de manera más eficiente también las ponen en práctica en tierras del polo productivo Los Cocos en Palmira. En el caso de la yuca tenemos cuatro hectáreas de yuca, hay dos hombres atendiendo esas cuatro hectáreas. Ellos tienen la facilidad, como ahora tenemos un crédito que disponemos de él, que tenemos el dinero en la mano, podemos poder contratar, por ejemplo, fuerza por eventual vez, en el momento, si necesitamos cuatro o cinco hombres, lo hacemos un contratico eventual, le pagamos porque tenemos un crédito que nos beneficia con esa parte, que tenemos el dinero, le pagamos a ese personal y después que ya está limpia o lo que va a activar que vamos a hacer, se le retira el contrato. El polo productivo desde hace dos años nos dio la tarea de llegar a los 258 hectáreas en áreas de las cubas. Ya nosotros tenemos ya de tierras cultivables 160 hectáreas. Desde ahora en punto, que esa 160 hectáreas nosotros ya la tenemos ya sembrada y en explotación, vamos a seguir creciendo. De esta forma que estamos trabajando, se motiva uno más a trabajar, porque el dinero total prácticamente es tuyo. Cuando se coge la cosecha, el 80% de la producción es del hombre que está trabajando directo en el campo. Siente como suyo el pedacito del área que tienen vinculado a los resultados finales, que antes no era así. Antes venían y hacían una norma o eso y ya se iban y no tenían. Ahora hacen hasta guardia los cultivos. Y así de esa manera se van a ver remunerados porque este colectivo se ha creído hace poco tiempo. Los resultados los vamos a ver ahora, posteriormente, a que empezamos a cosechar todos los cultivos que tenemos sembrados. También han creado las condiciones, tienen una carreta para el acceso a este lugar que es bastante distante y también tienen el almuerzo para que ellos lo hagan aquí mismo. Aquí ellos tienen transporte de ida y regreso. Se hace un almuerzo que todo lo que se hace es cosechado aquí, excepto el aceite que se manda a cosechar o nos manda por eso, todo lo demás se cosecha aquí. Beneficios económicos también contribuyen a impulsar el desarrollo agrícola de la zona. Le estamos pagando un anticipo de 3.500 pesos hasta que obtengan la cosecha. Cuando obtengan la cosecha, el 80% de esa producción es de esos trabajadores. Siempre y cuando cumplan con todos los indicadores productivos, que cumplan con el plan de producciones, que cumplan con todos los parámetros que nosotros le ponemos de control para poder llegar a esa estimulación. Y para ser más rentables, planifican hasta un 70% la siembra de los cultivos de ciclo largo. Aunque en la mayoría se hayan bajo el riego por aniego, la cercanía de las aguas del canal Paso Bonito Cruces beneficiarán a través de nuevos sistemas la humedad que requieren estas áreas. Aquí en Los Cocos hay una disponibilidad de 160 hectáreas. Son terrenos buenos, como usted puede ver, están sembrados, que es lo principal. Aquí ahora lo que falta es el riego y en eso estamos trabajando. Aportes que facilitarán el crecimiento productivo en la zona palmireña Los Cocos. Tras dos años de intenso quehacer en este polo productivo de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.